Desde hace unos 15 años, el sistema penitenciario de nuestro país se encuentra colapsado y aunque el 2020 fue un año atípico y se mantuvo la cantidad de privados de libertad, las cárceles aún albergan a más del triple de reclusos de lo que soporta su capacidad. Además, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 353 reos han resultado infectados por COVID-19 y de ellos 32 han fallecido, aunque se presume que hay un subregistro. Por primera vez en más de 10 años se puede ver que no se ha dado un aumento anual de la población privada de libertad por el tema de la pandemia. Sin embargo, la tasa de ocupación aún está en un 370%, uno de los más altos a nivel mundial. De esa cuenta, el ministro de Gobernación, Gendry Reyes, informó que existen planes para construir nuevos centros carcelarios durante este año. Tenemos un aproximado de 26 mil privados de libertad a nivel nacional, tenemos un asignamiento de las cárceles, hay que recordar que también tenemos en este año una proyección para poder generar la construcción de algunas cárceles a nivel nacional. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre este proyecto, de acuerdo con información compartida por Dedic, los fondos para estos nuevos centros podrían provenir de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que fue aprobado en 2020. Como avance, se puede mencionar la aprobación del préstamo del BCIE, cuya parte de esos fondos serán destinados para la construcción de cárceles nuevas y la unidad ejecutora para este préstamo ya fue creada durante el año pasado en el Ministerio de Gobernación. De acuerdo con datos del sistema penitenciario, la última prisión que se construyó en Guatemala fue Fraijanes II en 2009, la cual comenzó a operar en 2010. Aunque más tarde ese mismo año se publicó el acuerdo gubernativo que estableció como centros carcelarios a las instalaciones de Matamoros y Mariscal Zavala. Hay que recordar que en 2010, el entonces ministro de Gobernación Salvador Gándara fue condenado a cuatro años de prisión por fraude y concusión en lo que la CICIG denominó el caso Fraijanes II, en el que salieron a la luz irregularidades con la remodelación de dicho centro, el cual sufrió daños a raíz de un motín. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.